Bueno amigos, entonces es momento de juntar la basura. Ya traigo las bolsas y ya nada más a juntar. Espero que me dejen juntar la basura aquí en mi joven Kino. Bueno amigos, ya le dimos varias vueltas. Bueno, entonces vamos a seguir con esto amigos. Gracias por ver este video.